Hola, buenos días. Mira, soy Gema del Taller de lo Antiguo y hoy estamos aquí para mostraros un tutorial de cómo haceros un tejido vintage o muy shabby para tapizaros una silla. Entonces, quiero mostraros un poquito de una forma muy sencilla cómo lo hacemos en el taller. Os comento, he cogido una loneta de algodón mezclada con lino, vale, en un color natural. De acuerdo, y luego lo que hemos hecho ha sido medir la distancia que tiene la silla, el ancho por el fondo que tiene la silla y, por ejemplo, nos tomamos una de ejemplo. Como esta, más o menos. Esta, como veis, está el tapizado hecho con pintura de maripain en blanco y está pintada en azul burbuja. Pero bueno, para más o menos hacernos una idea de cuánto mide un ancho de silla, pues tenemos que serían unos 60 centímetros de lo que es la parte ancha y de fondo nos medimos y otros 60, más o menos. La silla para la que hemos cortado este trozo de tejido es de las que se tapizan a esta altura y que luego llevan pasamanería, con lo que no va a ser tan grande como la que tenemos aquí de ejemplo. Pero bueno, para que os hagáis una idea, 60 por 60 nos daría suficiente para lo que es hacernos el tejido. Entonces, lo que he hecho ha sido lo siguiente. Con fotocopias de tóner, en color negro, porque lo vamos a hacer muy sencillo, he ido eligiendo motivos que fueran muy sabis o muy del rollo que nos gusta vintage, pues la torre Eiffel, algunos sellos, textos antiguos, aquí los estáis viendo ahora en espejo, ¿vale? Pero vamos, el sentido es que elijáis motivos o imágenes que os gustan y como veis aquí que lo presentemos sobre el tejido hasta que lo cubramos todo. Yo más o menos me echo una composición, me da igual cómo salga, sí que quiero que salga todas las letras en el mismo texto y ahora os voy a enseñar cómo empezamos a transferir, ¿vale? Nos cogemos un trozo de papel. Lo más difícil de hacer los transfers con spray es más o menos controlar qué cantidad de producto se aplica encima del tóner. Os comento que es un spray, ¿vale? Es mate, es sintético y yo gasto este, es muy barato, pero vamos, más que nada lo gasto porque no me mancha el tejido, ¿vale? La idea es que removamos el tóner de lo que es el papel sin que se nos manche el tejido que vamos a transferir. Entonces, vamos a ir más o menos viendo un poquito, porque os voy a hacer lo que es todo el tejido, pero más o menos para que veáis un poquito cómo queda, cojo lo que es la fotocopia con el dedo. Entonces, le echo el spray encima y lo dejo actuar, ¿vale? No sé si a la cámara se ve cómo se va levantando el tóner, se empieza a remover y empieza como a separarse un poco del papel. En el momento en que vemos que ya está, fijaos por la parte de atrás, que únicamente se trasluce la parte que lleva tóner, no está empapado el papel, lleva una cantidad suficiente para que se remueva el producto. Entonces, con ayuda de la cinta de carrocero, si no controláis mucho, se posiciona sobre el tejido y con una cucharita lo que hacemos es ayudar al tóner a transferirse al tejido, ¿vale? Es importante controlar la cantidad y no ponerlo en exceso para que el tóner no se rebose del tejido y se nos corra. Pero bueno, como veréis, queda muy bien definido con muy poco. Este es el primer ejemplo. Acércate con la cámara, mira. ¿Vale? Esta es la primera transferencia que vamos a hacer. De la misma manera voy a seguir haciendo el resto de productos. Igual, lo añado, lo dejo actuar, voy dejando que el producto vaya removiéndome el tóner y así voy a ir con varios de ellos. Vamos a trasladar todos los recortes que me he ido haciendo sobre el tejido. Voy frotando para asegurarme de que más o menos paso por todo el dibujo. No hace falta rayar. Es simplemente frotar con una superficie redonda que no arrugue el papel. Estas transferencias, estas fotocopias, las he hecho con una impresora de tóner o impresora de láser de las que tienen en la copistería. Puedo levantar. Puedo ver si en alguna zona quiero insistir un poco más. Siempre sin que se nos mueva, claro. Ahí lo tenemos. Por supuesto, las que hemos gastado ya no nos servirían para una nueva transferencia. Hace unos días os puse una foto de una silla preciosa en Facebook que está hecha con un tejido que se vende ya así. Y muchas de vosotras preguntasteis de dónde era el tejido. Voy a completarlo todo. Me aseguro de que más o menos en toda la zona haya y sigo poniendo. Lo sujeto bien. Y le damos a todo. Este mismo método lo podemos aplicar sobre la madera. Mirad cómo sale el marquito. Ahora voy a hacer este. Y es nada, ¿eh? Me encanta esta transferencia porque... Pues para las servilletas de tejido, pues para el babi del cole, para cualquiera de los... Pues para hacer algo especial y hacerlo rapidito, pues para un evento o algo, es muy rápido y muy cómodo. Voy a seguir así por toda la tela hasta completarla. Luego, a la hora de terminar y para que podamos lavar el tejido, si queremos hacernos un cojín o algo, lo que vamos a hacer es aplicar el mismo producto en spray por toda la superficie para fijar el tóner al tejido. Y una vez que esté el tejido fijado, lo que vamos a hacer es plancharlo por el revés. Pues de esta forma nos quedará protegido, pues para poder lavarlo en la lavadora y que nos quede y que no se nos vaya el tóner. Mira, aquí por ejemplo, ¿qué ha pasado? Que me falta spray, pues me permite echarle y seguir. Porque como no la he movido del sitio, pues puedo comprobarlo. ¿Lo veis? Ya he ampliado. Lo que a mí me gusta es que quedan distintos niveles de tóner. Entonces se queda como muy desgastado, dando ese efecto que nosotros queremos en nuestras piezas o que identificar un poquito el acabado que damos a nuestros muebles y a nuestros trabajos. Bueno, como veis ya estoy llegando al final de lo que es el tejido. Me quedan unos poquitos más. Y ya terminamos con lo que es la transferencia. Este tipo de transferencias de tóner hay que hacerlos con mucha carga de color. Generalmente no funciona cuando los colores son claritos porque no transfiere bien los tonos de la imagen. Con lo que si queréis hacerlos en un marrón chocolate, en un gris oscuro, en un rojo fuerte. ¿Vale? Son colores que sí que podréis aprovechar. Pero los celestes y los tonos claritos no os transfieren. Os lo digo por si os apeteciera poner un toquecito de color lo que es en el tejido. En este caso, para hacerlo fiel a la pieza que os gustó tanto, pues he elegido solo tonos de color negro. Bueno, terminamos este sellito de aquí. Estas imágenes las he descargado de internet de imágenes para transfer. ¿Vale? En blanco y negro. Tenéis que tener la precaución de que todas sean en espejo. Y si no, pues con el pain, abrimos el archivo, le damos a girar horizontalmente y guardamos en espejo. ¿Vale? En Windows la aplicación del pain la tienen todos los ordenadores. ¿Vale? Y la última, un sellito de la Torre Eiffel, que no sé si aparecerá. Si os fijáis, he ido completando todo el tejido, pero va a haber partes del mismo que no van a aparecer luego en la tapicería porque se perderán. No nos importa. Prefiero no preocuparme de que me falte imagen a preocuparme luego de poner algo cuando el tejido no esté todo cubierto. Pero podemos comprobarlo antes. Bueno, tal y como os hemos comentado, una vez que el tejido ya lo hemos hecho, este sería nuestra tela. Lo que vamos a hacer es protegerla con un spray. Lo hago de lejos porque de lo que se trata es de proteger el tóner. Como está tan vaporizado, enseguida va a secar. Bueno, ahora si consigo despegarme los dedos del barniz, os lo muestro. Como quedan tan, tan, tan desgastados, os voy a enseñar que yo soy partidaria de que utilicéis este tipo de pasamanería o bien la chinchetita una a una o bien la chincheta corrida. Mirad qué mono el escabel que nos ha quedado con esta tela de mariposas. Pero bueno, que veáis que con este tipo de tejido así, vale, nos quedaría todo cubierto y yo pues lo que os comentaba, lo acabaría con lo que es la chinchetilla como remate que me gusta mucho. Pero si no, pues también podéis elegir una pasamanería en un tono similar al de la pintura. En breve os subiré alguna fotito de cómo nos queda nuestro tejido Xavi en una silla que ya tengo más o menos vista. ¿Os ha gustado? Muy bien, pronto nos veremos en otros tutoriales del taller de lo antiguo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.